La Orquesta Española Contrata los servicios de Nelson Pinedo Nelson Pinedo canta con la Serenata Española Pero no grabó La Orquesta se va para Cuba Adiós, adiós, Nelson Hasta ahí llegó el compromiso de Nelson Pinedo Se va Nelson Pinedo nuevamente para Caracas Regresa, cuando regresa Le dicen que por ahí hay un telegrama Que viene de Cuba, de la Serenata Española Que lo necesitan, que le van a pagar tanto y tanto Entonces No estaba en sus proyectos Ir a Cuba Eso podría ser un proyecto Pero mucho más adelante Él siempre quiso estar en Caracas En Venezuela Pero cuando se le presenta esta oportunidad Inmediatamente se prepara Se no yo voy Va primero a Venezuela, se despide de sus amigos Especialmente de Chucho Sanoja Y viaja a La Habana Allá se encuentra precisamente con la Serenata Española Le dice, bueno, ya sabes, aquí A vosotros somos españoles Tú también vas a ser español Te vas a vestir como español Con ropa bien ceñida Con ropa bien ceñido ¿No? Zapato cubano Zapato de tacón alto Y tal Y procura siempre conservar la Z Pues él aceptó eso Por tanto De tener alguna entrada Pero ya antes Él se había acercado A Radio Progreso Que era la que emitía Los programas De Con la Sofena Matancera Respaldado Por Bacardí Que era un ron Y Atuey Que era una cerveza ¿No? Era Esa divisora Se sintonizaba En Barranquilla Y no la sintonizaban Como dicen Siempre Que no Que por onda corta ¿No? Lo que nosotros llamamos Las divisoras de afuera Hay que darle vuelta al botón Y entonces No, no, no Yo Yo particularmente La escuchaba Muchas veces Desde las once de la mañana No era que se oía Un sonido Excedente No, no Pero lo suficiente Para uno Que no lo molestara Pues Esa estática Que se produce La onda Radial Comenzaba Bacardí Atuey Bacardí Bacardí Atuey Bacardí Enseguida entraba El locutor Atuey La gran cerveza De Cuba Y el ron Bacardí Presenten a ustedes A Bienvenido Granda Celia Cruz Daniel Santos Con la sonora matancera Ahí comenzaba la sonora Con esta melodía Dulce inspiración Que te vengo a cantar Etcétera Etcétera ¿No? Y ese era El programa se presentaba A las siete de la noche Radio Progreso Un mundo pues La escuchaba Llega en esos videos Y entonces habla Con los poderosos Entre esos Un asesor Un tutor Un apoderado De apellido No es nombre Tito Garrote Con nombre T Parece ser que el apellido Pues Daba lugar A que Él hiciera Él hiciera honor Le hiciera honra A ese apellido Tratando de tumbar Dándole Garrote A todo el mundo No Él era una persona Muy honesta Ayudaba A los Que recién llegados Con aspiraciones De cantante Y eso sucedía Con Garrote En ese momento Entra Dariel Santos Y cuando ve Que está reunido Garrote Bienvenido Granda O Bicapol También El que ha mirado Garrote Aquí no cabe Uno más Y se fue Por eso Le pegó Bastante A A Derson Pero En todo caso Pues Roberto Martín Le dijo Mira No te preocupes Algo tiene que suceder Aquí vamos a ver Cómo te ayudamos Y la cosa Ya Ya para ese momento Él había grabado Con una orquesta cubana Desde Luis Antí Y esa orquesta cubana Le hizo varias grabaciones Entre esas Una especie De De Fox ¿Cómo se llama? Bonísima 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 Ese fue De los cuatro temas Que él grabó Y se pegó Y se dio Pues a conocer Pero Nelson Pinedo Presentó La cumbia del Caribe Y presentó Que es la cosa ¿No? Con eso se Se defendía Pues llegó el momento Entonces El señor Daniel Santos Que él Se consideraba Con justa razón De que era Lo más grande Que había ahí Porque cuando Daniel Santos Llega A la sonora matancera A la sonora matancera No la conocía A todo mundo A Daniel Santos Si lo conocía A todo mundo ¿Por qué? Porque Daniel Santos Desde los años Cuarentas Había grabado Una serie De temas Boleros Especialmente Sobre escubarachas Respaldados Por el guardeto Flores El maestro Pedro Flores Eso pegó Bastante ¿Qué boleros? Irresistible Esperanza Irútil Unos tardes Y boleros Bueno A las todas Y a las todos Perdón Las guarachas Jugando Mamá Jugando Borracho Eso no vale Todo eso Lo contaba Daniel Santos No muy conocido Tanto que se dice Cuando se ha comprobado Que se dice Que él Le ofreció A la sonora matancera Pagarlos Seis meses Adelantarle Seis meses En esa forma Comienza Pues como Daniel Santos Ingresa A la sonora matancera Lógicamente Los ríos Martínez El mandamás Pero Daniel Santos No creía Pues que tuviera Que estar Rehendiendo Estaba De las órdenes De 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 Entonces Está Daniel Santos Cumpliendo Un compromiso De presentarse Todas las noches Con La sonora matancera Por radio Progreso Y se va Y no dice nada Entonces En vista De esa emergencia Dice hombre ¿Quién Que nos puede Salvar De las órdenes Y así ¿Quién Daniel Santos Pinedón Que iba a pensar Él Que 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 iba A reemplazar Por uno O dos No Reemplazó Por quince días Un mes Definitivamente En esa forma Ingresa Daniel Santos Pinedón A la sonora matancera ¿Qué va a grabar? Vamos a grabar El ermitaño ¿Eso qué es? Eso es un porro ¿Porro? ¿Qué es eso? Eso es un porro Él tiene que ser El marido de la porra Y uno nos explica Por qué Hay esa duda Por qué Esa incógnita Porque Estamos en el año Cincuenta y tres Y en el año Cuarenta y cinco Ya habían grabado Micaela Micaela La mujer que yo más quiero Ya me tiene casi Lo con No está Bueno Eso es de un barranquillero Luis Carlos Meyer Y ese tema Lo tomó la sonora matancera Y lo grabó Y lo grabó El cantante Israel del tipo Entonces ¿Y qué dice De género? Micaela Porro Colombiano ¿De dónde viene eso? De que yo no sé Ahora Un año antes En el año Cincuenta y dos Cuando ya estaba Lucho Lucho Y Seria Cruz En la Habana Grabaron La sonora matancera Grabó el borro Linda Caleña En la voz De Hombre Alguer De Olga De Olga Chorens De Olga Chorens Daniel Santos También había grabado Con la sonora matancera Un tema que se llamaba Deja la dar contra el suelo Refiriéndose a la búlgura Por eso dicen Mamá no puedo Había el coro De esa guaracha Mamá no puedo Con ella Mamá no puedo Eso está incluido Entonces ya hay Unas tres versiones Bueno Lo cierto fue Que Nelson Pinedo No solamente va a grabar La El ermitaño De Rafael Escalona Sino que posteriormente Graba El vaqueo Graba Mompocina Y viene El éxito Que digo yo Un concepto personal Con ese tema Que va Que grabó Bastaba para Inmortalizarse Me voy para la Habana Así Cogido De una De un porro Que había Grabado El maestro Barranquillero José María Peñaranda Márquez Con el título De me voy Para Cataca Cataca Es a la Cataca Me voy para la Cataca Nelson Pinedo Coge ese porro Lo lleva allá Convence a la gente De que hay que grabarlo Que le hace una variación A la letra Entonces Debe decir Me voy para Cataca Y me voy para La Habana ¿No? Y otra letra En el de Me voy para Cataca Cuando yo Llegué a Caracas Me dijeron Los caraqueños ¿No? Nadie se me está conmigo ¿Qué? Yo con nadie Me dijeron Él lo cambia Cuando yo Cuando yo Llegué a La Habana Me dijeron Los habaneros Los habaneros Me dijeron Los habaneros Yo no Yo me voy para La Habana Y no vuelvo más El amor de Carmela Me va a matar Carmela es un hombre inventado Eso no tiene que ver absolutamente nada Un relleno que hay Ahí Entonces Siguen, siguen Pues más grabaciones El amor de Carmela Gracias.